Ida Nodak. Su nombre natal fue Ida Avatake y fue la química y la física alemana. Nació en 25 de febrero de 1896 en Wessel, Imperio Alemán, y murió el 24 de septiembre de 1978 en Bad Neunar, Aschweller, Alemania Occidental. Ida fue la primera científica que menciona la idea de la fusión nuclear. Junto con su marido Walter, descubrió el elemento renio. Y también fue nominada tres veces para el premio Nobel de química, pero nunca lo ganó. Fue una de las primeras mujeres alemanas que consiguió el doctorado en química. Tras acabar sus estudios en la Universidad Técnica de Berlín, se incorporó al laboratorio de la fábrica de turbinas de AEG. Más tarde, junto con su marido Walter, se lanzó a resolver el problema de los dos elementos situados bajo al manganeso, cuya existencia garantizaba la ley de Moseley. En 1925, publicaron un artículo en el que anunciaban el descubrimiento del elemento renio. No sería hasta 1937 cuando Emilio Sergei y Carlo Perrier lo obtuvieron a partir de una muestra de molibdeno que había sido bombardeada durante meses con deutrones en un ciclotrón de Berkeley. Uno de los artículos en los que discutiría los resultados expuestos por Enrico Fermi cuando intentaba explicar el bombardeo de los núcleos con neutrones, llegó a plantear la posibilidad de que el núcleo se fragmentara. Ida obtuvo la medalla de Liebig en 1931 y la de Shelly en 1934. Pues eso es todo y gracias por su atención.